Vengo del ronco, tambor de la luna, en la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz minera. Soy el que canta detrás de la copla, el que en la espuma del río hay volver. Paisaje vivo mi canto es el agua, que por la selva sube a florecer. Yo soy quien pinta las uvas y las vuelve a despintar, al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Nombro la tierra que el trópico abraza, entre destrezas, cintura de la luz. Y al corazón maderero te salta, sube en vaguadas por la noche así. Vivo de adentro del hombre dormido, con la tierra grerosa y calma. Mama de sangre floresco en el vino Y el amor bárbaro del carnaval Y el amor bárbaro del carnaval Apenita soy Arjona, nombre que no se hay perder Y aunque lo tiren al río sobre la espuma y volver Y aunque lo tiren al río sobre la espuma y volver Yo me sueño a ratos volteando quimeras Ay, sé que estoy viejo, cansado de ausencias Tras mis desvarios me estallan las penas El amor sirve para abrir las puertas del destino Un beso puede más que el sol Abriendo caminos la vida me rota No todo es tristeza Si en unos ojos me hay de ver Vela y que sean los tuyos La vida rueda y hay que andar Juntando capullos Y jardines de secos Vozos o agua que suena Tengo tantos gritos adentro de mi alma Voy contando estrellas Mis noches son largas Y tensión la luna Mi bombo es sufragua Así no encontramos la razón Quizá llegó el momento Es un instante y nada más Y luego el silencio Deja las palabras Que el viento las barre No piensen nunca en que me fui Yo solo soy camino Voy más allá de esta pasión Herida de olvidos Mi jardín se seco Usos o agua Que suena Fue el paso por el escenario